Seguimos en las acciones de este partido, en el marco del torneo de Arlesis, este domingo 8 de octubre de 2003. Tiro peligroso a guardar el equipo rojo, porque pasa aquí. Venimos con el recogedor de bola estrella, el recogedor de bola arquero. Fútbol en silobé, fútbol en el torneo de Arlesis. Bien cambio de una vez, sacan al que le agarran la amarilla. Por encima la obra. Seguimos en el fútbol en silobé, fútbol en el torneo de Arlesis, este domingo 8 de octubre de 2003. Así se juega fútbol en la reacción. Pide en cambio, en el equipo rojo. 1-1 está este partido, este primer tiempo de este domingo 8 de octubre, en el marco del torneo de Arlesis. Contragolpe de los rojos, es lo que pasa acá. Ahora sigue viva, saqueo.